Y una vez más, gracias al millón y al pendiente mi gente, aquí el coronel VIP solamente para mandar un saludo a AztecaZoneMX, andamos al millón porque se le anda cualquiera, pariente, sintonicen, ahí andamos. Gracias por aquellos que han hablado mal de mí. Gracias por aquellos que preguntan más por mí. Que si vacaciono en París, que cuánto pesa mi feliz, que si en mi casa soy feliz, que si el anillo es de oro gris, ¿qué les importa? ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí, todos traen su pleito y la vendeta contra mí. Qué mal que se porte así, mientras yo acá con Benjamín. Y si a mí se da el porvenir, se ve llegando al mil por mil. No traigo bronca, la vida es bonita, pero si piensan que por eso he de parar, pues se equivocan, no he de parar ya. Compadre, puro codiciado pareja. Y puro grupo, firme viejo. La mera, la mera, la mera vena. Un saludo a mi compadre Ancha Parro, mis amigos de edición especial. ¡Qué corridón viejo! ¡Huy a la patrulla! ¡Salud a mi! ¡Ánimo! Y arriba el técnico cabrón. ¡Huy a la patrulla! ¡Huy a la patrulla! La tiendes la mano y se agarran más de ti. Les abrí la puerta y se quedaron a vivir. Su materia no es tan sutil, les falta más por descubrir. Habir y la pa' describir, a ver si callan hoy por fin. Y tienen poca vergüenza propia. ¡Gracias por aquellos que conozco por aquí! ¡Gracias por aquel que en realidad sabe de mí! ¿Con quién vacaciono en París? ¿Con quién va llenando el Beliz? ¿Quién en mi casa sí es feliz? Tirando nubes de humo gris. No nos importa la gente tonta. Y que se la pasa criticando que se alegre, sé que nunca me soporta. Me despido ya. ¡Ahí te va Roque Venegas! ¡Gracias por aquellos que preguntan más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!